Bueno, ya no van a actuar, ay, ay, ay ¿Lo sabes que era por allá abajo? Una mano arriba, una mano abajo Adelante Hoy an, hoy an, hoy an, hoy an Aj,or, nu, Bright Ay,yay Ya,yay Ya,yay Awww Ya,yay Traezas cuadradas ¡Vaya! 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 ¡Oy! ¡Guau! ¡Guau, trinto! ¡Ah! ¡Inmes, trincha! No hace tanto frío ya, pero sigue haciendo frío. ¡Ah! 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 ¡Arambla ya está aquí! ¡Por aquí no vale! ¡Por aquí no vale! ¡No! ¡Ah! 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 El resto tiene que ser desde la trinchera. ¡Inversa! Estamos en los alrededores ya, porque he visto la zanja de arena. ¡Ah! 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 El laberinto hoy a lo mejor no mola! ¿Sabes? ¡Eh! Que el laberinto hoy a lo mejor no mola. Y ya sabemos que ahí... Así es que el laberinto hoy es el detalle. ¿Podemos ir a la cuesta? Una mano arriba, una mano abajo Pero no vale preparárselo tampoco como está haciendo, yo ya lo he visto Un 10 ¿No es? ¿No es? ¿Qué hago la puta? Se podría, pero no es por aquí Ni preparando, señores Ni preparando Aquí sigue el reto, es lo guapo Se puede haber bajado por ahí también, pero bueno Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Así Sin darnos cuenta Ya estamos aquí Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver